El día de hoy estamos pasando lista de Diana en la Plaza de Armas del Distrito de Guaura. Nación Policial Huacho, el problema es... Dios, Patria y Leite. Nación y Valor, vive el Perú. Nación y Valor, vive el Perú. A continuar trabajando, como lo venimos haciendo cotidianamente. ¡Policía! ¡Gracias! ¡Policía! ¡Gracias! ¡Policía! ¡Gracias! ¡Rompan filas! ¡Gracias!